Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en Antiqueras en la reunión con las compañeras y compañeros del Servicio de Ayuda a Domicilio... ...que a partir de este momento es Atención Domiciliaria. Vamos a ir quedándonos con este concepto, ya que lo vais a oír en repetidas ocasiones... ...y hoy se están concretando las movilizaciones que se van a hacer a partir del 20 de noviembre. Le invito a toda la militancia a que se unan con nosotros y a convocar también a compañeros... ...que no sean afiliados, a todos aquellos colectivos que se quieran unir a nuestra causa, a que nos apoyen. Comenzaríamos el 20 de noviembre con una manifestación en Sevilla en defensa de los servicios públicos. Por el día 1 de diciembre haremos una manifestación delante de todas las mutuas de todas las provincias... ...que se llamará Muneca de Trapo, porque es como trata la mutua a todas las trabajadoras de ayuda a domicilio... ...que dicen que todas las enfermedades son comunes, que no son de la profesión... ...y nos tratan fatal, que están las compañeras reventadas, están muy mal, muy mal... ...y no, no les dan la baja, porque la mutua no les interesa. Por eso luego vamos a hacer una manifestación en toda la provincia... ...cada provincia hará su manifestación ya 1 de diciembre. Gracias a San Telmo, le enviaremos al presidente de la Junta de Andalucía, a Juanma Moreno... ...pues todas las cartas que tenemos preparadas para estas navidades... ...reivindicando y pidiendo lo que se merecen las trabajadoras y los trabajadores de asistencia en domicilio... ...y reivindicando que no nos vamos a parar. Y luego después, entre otras movilizaciones, también comenzaremos lo que es la Marcha Blanca... ...por todos los pueblos de Andalucía, hasta llegar a Sevilla... ...que comenzaría el 8 de enero y finalizaríamos el 8 de abril con una huelga en Sevilla. Hemos pensado que una manera de dar a conocer todas esas problemáticas es haciendo unos tistos. Vamos a ir haciendo unos tistos de vez en cuando para darle a conocer todas las problemáticas... ...y todo lo que estamos padeciendo. Que nos quitemos ya el apelativo de ayuda a domicilio. Ayuda a domicilio que además no se nos reconoce la labor que hacemos. Ayuda es algo desinteresado y eso lo vamos a descartar. Somos de atención domiciliaria. Que se nos escuche y que no seamos invisibles, porque ante los ojos de muchas personas somos invisibles. Después de la gran mentira que nos ha contado la Junta de Andalucía con la subida de precios... ...que no ha sido para las trabajadoras y los trabajadores, ha sido para las empresas privadas... ...y queremos que esto se reinvierta en nosotros. La dignificación se ve en el salario, porque al ser trabajadores trabajamos para un salario y un salario digno. Que esa subida ahora reinvierta en las trabajadoras y los trabajadores realmente, no en las empresas privadas. También es importante la municipalización del servicio de ayuda a domicilio. Y bueno, empezando también porque se nos asigne un nombre acorde con las funciones que nosotros desempeñamos. Que se quite de en medio a las empresas voraces que tanto se aprovechan de nuestra situación... ...y se quedan con una gran cantidad de dinero que debería de ir a reflejarse a nuestro salario. Y esa es otra de nuestras demandas que queremos exigir. Que se nos incremente mínimo a 10 euros la hora en el pago. Que tengan en cuenta que somos personas, que tenemos otra vida aparte de nuestro trabajo. Necesitamos que nos respeten los horarios, que nos respeten también cuando somos madres. Que, bueno, en general que cumplan con las leyes las empresas que se las están pasando por el forro. Que las empresas y los ayuntamientos dejen de castigarnos con sanciones, despidos y expedientes totalmente falsos. Simplemente por represalia sindical y pedir nuestros derechos más básicos. A las compañeras que no tengan miedo. Cuando les llegue algo que nos firmen, que nos firmen cualquier cosa, que les pongan por delante. Y que cuente con nosotros que aquí estamos para apoyarla. Mejorar un poquito nuestro convenio. Porque lo veo que no está muy bien el convenio nuestro. Algunas compañeras en otros sitios tienen 35 horas semanales. Nosotros tenemos unas jornadas de 39. A ver si se pudiera mejorar un poco eso y algunas cosas más del convenio. No somos invisibles, somos trabajadoras del SAT. No somos invisibles, somos trabajadoras del SAT. No somos invisibles, somos dark en las des некоторcias kopalias del SAT.